Cuando este dolor se mantiene en el tiempo, empezamos a tener otro problema, que es que el tejido igual ya no está dañado, pero ese tejido que en un principio empezó dañado y que dio una señal al cerebro de dolor, de que estaba mal y ese estímulo provocaba un dolor a nivel cerebral, como se ha mantenido en el tiempo tantísimas, durante tantísimo tiempo, ha estado mandando señales constantemente, 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 esas vías nerviosas que mandaban la señal de problema al cerebro y que generaba un dolor, esas vías nerviosas están sobre estimuladas. En un síndrome de dolor pélvico crónico tenemos que hacer un trabajo importante a nivel del sistema nervioso central para intentar ver de qué manera cambiamos el esquema cerebral porque en el córtex cerebral se ha generado una respuesta de dolor sin que ya haya un tejido afectado. ¿Hasta qué punto tenemos que seguir tratando el tejido cuando realmente el problema va a estar en el cerebro? Esto es un poco complicado de entender, pero al paciente hay que hacérselo ver así, porque el problema real de que se mantenga un dolor en el tiempo va a estar más en nuestro cerebro que en nuestro cuerpo. ¿Vale? De ahí también la importancia de no permitir que el tiempo pase para que eso se mantenga en nuestro cerebro o se repita. De manera que en el momento en el que nosotros sintamos algún dolor a nivel abdominal bajo, a nivel de pubis, a nivel de uretra, a nivel de vagina, a nivel de ano. Es muy común la sensación de tener como una especie de bola o pelotita de ping-pong dentro de la vagina o dentro del ano. Esas son sensaciones que nos pueden indicar que hay un problema de la zona. La musculatura está muy contraída, quizá una hipertonía y ya tenemos que empezar a relajar esa zona para que no progrese el problema. O si tenemos una sensación de escozor o de ardor, tenemos que recurrir a nuestro médico pronto para poder descartar posibles infecciones o para poder descartar otras patologías que es necesario que nos diagnostiquen y que intentemos aliviar lo antes posible. Es importante esto, el paciente que se conforma pensando que esto se pasará puede acabar con un dolor mantenido en el tiempo. Eso y la actitud positiva. Una actitud positiva que nos haga seguir saliendo a la calle, seguir haciendo nuestras actividades, seguir sonriendo, seguir haciendo deporte. Esto es importante, una actitud negativa frente a este dolor que es muy difícil de llevar porque la zona genital y pélvica es difícil a nivel psicológico y a nivel emocional. Es importante atacar este dolor a tiempo. ¿Vale? Recurrir a nuestro médico es esencial. Y confiar en un fisioterapeuta de suelo pélvico también.